Muy buenos días, estamos aquí desde esta su casa, la Secretaría de Desarrollo Rural. Estamos haciendo un trabajo conjunto con el diputado Carlos Farías, que es presidente de la Comisión de Desarrollo Rural. Tenemos un foro que será el próximo lunes a las 12.30 de la mañana en los terrenos de la feria, que es Fortalecimiento del Campo Mexicano y que lo estamos trabajando en conjunto. Diputado, de favor. Muchas gracias, Agustín. Amigos, invitarlos. El próximo lunes, un gran foro. Fortalecimiento del Campo. Viene el amigo Heráclido Rodríguez, un hombre de temple y que sabe del campo. Y viene a traernos propuestas de soluciones. Ahí nos vamos a ver. Viene José Narro e Ismael Hernández de Eras también. Un gusto que nos podamos tener aquí y aportemos todos a un fortalecimiento al campo polimense. Gracias. 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 Gracias.